Hola a todos, es el jardín vertical más grande de Europa, de los interiores, tiene 17 metros de alto y 32 de largo, y os voy a enseñar todo el jardín, os voy a enseñar un poco yo. ¿Dónde está? Está, está. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? En Santander, en el edificio de Tabacalera, ¿verdad? De Tabacalera. Y si os fijáis, todo esto es precioso, es una preciencia. Se puede decir que es el signo de preciar, el signo de preciar. Aquí hay un tipo de plantas, hay helechos y muchas más. Y si os fijáis, pues todo esto es una belleza, una belleza. ¿Animas a la gente a conocerlo? Os animo a que estéis en el edificio de Tabacalera, ¿no? De Tabacalera. Que os animáis a estar en Santander, en el edificio de Tabacalera. Venga, un saludo y hasta la próxima.